En esta presentación, echaremos un vistazo a los retiros de asociaciones. Vamos a tomar los retiros de este balance de prueba, los vatos en el lado izquierdo, el balance de prueba en el lado derecho, donde actualmente tenemos efectivo y equipo, los activos en cuentas por pagar verdes son pasivos en cuentas de capital naranja, incluida la cuenta de capital y los retiros en los que nos centraremos aquí, y luego el estado de resultados contabiliza los ingresos y gastos, lo que va como resultado un ingreso neto de los ingresos, 10.000 menos gastos, 3.000 tenemos los débitos o que no están entre paréntesis, los créditos están entre paréntesis, los números entre paréntesis, menos los números entre corchetes nos dan cero, lo que significa que los débitos son iguales a los créditos. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es registrar los retiros, y tener en cuenta que los retiros no necesariamente tienen que coincidir con la participación en las ganancias. Eso es lo primero que puede confundir con las asociaciones. Cuando miramos estas cuentas de capital, a menudo las miramos y decimos, oye, el saldo en las cuentas de capital o los retiros, o las inversiones deben coincidir con lo que es la participación en las ganancias. Y ese no es el caso. Tenga en cuenta que la participación en las ganancias solo se representa para la ganancia, por lo que tenemos, en este caso, 3 más 2 más una participación en las ganancias. Por lo tanto, el primer socio que suma 6 tiene 3 sobre 6. Ese sería el punto 5, o el 50% para el primer socio. Así es como asignaremos los ingresos. El 50% de estos 7,000 va a ir en este caso C, pero no es así como vamos a repartir las retenciones. Los retiros de retenciones, los retiros van a estar alineados con lo que está en la cuenta de capital. Por lo tanto, puede haber restricciones en el acuerdo de asociación cuanto a la cantidad de retiros que se pueden sacar en un año determinado. Podrían ser muy detallados. Tenemos mucha flexibilidad en el acuerdo de asociación, pero en un nivel básico, sabemos que los retiros de estas cuentas de capital representan lo que está en la cuenta de capital o lo que se debe a la sociedad de activos menos pasivos. Así que ese es el valor que se le debe a cada socio de la sociedad, por lo que podrían retirar, en teoría, hasta la cantidad que tienen en la sociedad. Ahora, de nuevo, los socios pueden poner restricciones a eso, porque claramente, ninguno de los dos socios quiere que los otros socios saquen todo el dinero de la sociedad. Si lo hicieran, el efectivo disminuiría mucho y no podríamos pagar a todos los socios toda su cuenta de capital a menos que vendiéramos, por ejemplo, el equipo. Y eso llevaría a un proceso de liquidación. Pero en teoría, pueden sacar lo que quieran, básicamente la cuenta de capital. No podrían hacer la cuenta de capital o no deberían hacerla negativa, porque eso significaría que sacarían más de lo que se les había invertido y asignado a través de la participación en las utilidades, a través de la utilidad neta, y eso significaría que le deberían dinero a la sociedad. Así que lo que vamos a hacer ahora, entonces, es publicar estos sorteos. ¿Vamos a decir que se sacó 2.000K-1000 y M1-1500? De nuevo, ¿de dónde salen estos números? Simplemente, los inventamos y no se vinculan al reparto de utilidades aquí. Es más o menos lo que cada socio decide hacer de acuerdo con el acuerdo de asociación. Y probablemente, ya sabes, deberíamos consultar a otros socios en términos de cuánto debería sacar cada socio para que podamos planificar el futuro, para ver cuánto vamos a tener en capital. También podríamos restringir los retiros, o beneficiar a aquellos que no retiran tanto, haciendo que la asignación de ingresos se asigne más a aquellos que tienen más capital invertido en el negocio. Así que vamos a decir que los retiros van a estar aquí ahora. Por lo general, tenemos una cuenta de sorteos diferente, tal como lo haríamos para un propietario único. Por lo tanto, las cuentas de capital parecen un poco más intimidantes para una asociación, simplemente porque tenemos más de ellas. Así que tenemos 3 socios en lugar de 1 para una corporación, vamos a tener solo ganancias retenidas y luego el tipo de sorteos serán dividendos, que serán todos iguales para una corporación, mientras que pueden ser diferentes para una sociedad. Por lo tanto, vamos a registrar estos sorteos en una cuenta de retiro separada, en lugar de registrarlos en la cuenta de capital. Y eso es lo que normalmente hacemos. Por lo general, las inversiones van a la cuenta de capital, y los retiros luego tienen una cuenta separada. ¿Por qué? Debido a que las inversiones, suponemos, solo van a suceder unas pocas veces, con suerte, los socios hacen una inversión al comienzo de la asociación, y luego ganan dinero y sacan dinero más tarde, por lo que esperamos que los sorteos sean un. Como parte del negocio, el negocio debe poseer ganar dinero, y dar algo de eso a los propietarios en forma de sorteos, para que los propietarios puedan tomarlo para uso personal. Lo que no esperamos que suceda, o esperamos que no suceda, es que los propietarios sigan invirtiendo más dinero en la asociación, deberían sacar dinero de la sociedad después de que genere dinero para uso personal. Es por eso que esperamos que los sorteos sean más, más de ellos, y por lo tanto constituyen su propia cuenta aquí, para que podamos rastrear los sorteos a medida que ocurren, y luego cerrarlos de manera similar a como lo hacemos con las cuentas del estado de resultados al final del período de tiempo. Entonces, para registrar esto, solo vamos a decir que los retiros de C van a ser este año 2000, los retiros se van a debitar, porque es como una cuenta de activos contra, o una cuenta de capital contra, lo que significa que las cuentas de capital generalmente tienen un saldo acreedor. Los empates van a ser algo que va a bajar la equidad total. Así que vamos a hacer lo contrario a un débito, luego vamos a acreditar el efectivo que se va a sacar aquí para los sorteos de C, y si publicamos esto, entonces la cuenta de retiros va a ir de 0 a 2.000 en la dirección de débito, el efectivo de 48.000 bajó en 2.000 a 46.000, así que ahora que tenemos la cuenta de retiros registrada para C, vamos a hacer lo mismo para K aquí. Así que K tiene 1.000 sorteos. El sorteo de K va a subir en la dirección del débito. A partir de ese 1.000, el otro lado, entonces el efectivo está bajando. Pagamos en efectivo a K como sorteos. Cuando grabamos esto, vemos que los sorteos van a subir. Así que aquí están los empates. Va a subir de 0 por 1.000 a 1.000. El efectivo va a pasar de 46.000 a 45.000, así que si vemos todas las cuentas aquí, aquí están todas las cuentas. Tenga en cuenta que estas operaciones para los sorteos no afectan a la cuenta de resultados, lo que significa que el beneficio neto no se ve afectado. Y ese es uno de los puntos clave aquí, que es un relato temporal. El dinero sale de la sociedad de socios, pero no es para los gastos comerciales y, por lo tanto, no debería ser parte de los ingresos netos. Debe asignarse directamente a un socio. Nótese, ¿qué pasaría si lo pusiéramos? Si lo pusiéramos como un gasto, digamos que simplemente lo pusiéramos como un gasto, y fuera un atractivo personal para el socio, entonces afectaría el ingreso neto seguiría bajando, pero entonces los tres socios se verían afectados? De acuerdo con la participación en las utilidades, sus cuentas de capital disminuirían en una proporción de la participación en las utilidades, y lo que debería suceder, por supuesto, es que quien haya sacado el retiro debería estar reduciendo su cuenta de capital por el monto total que se retiró. También podría tener efectos fiscales, en los que no vamos a entrar aquí, pero si lo gastamos, tendríamos un ingreso neto más bajo, y los impuestos serían menores, pero de manera inadecuada. Así que deberíamos ponerlo aquí en los sorteos por esa razón también. Y luego tenemos también los retiros de EMS, que van a ser un débito para otros retiros, y un crédito para cobrar una vez más. Por lo tanto, el retiro va desde cero. Así que aquí están los sorteos, de cero a 1500 aquí, y luego el efectivo va a comenzar en 45000 y bajará de 1500 a 43500, lo que nos deja con los 43500. Si tenemos todas las cuentas aquí, podemos ver que las cuentas de retiros ahora coinciden con las cuentas de capital. Y de nuevo, las cuentas de capital parecen muy intimidantes ahora toda la sección de capital, porque tenemos todas las cuentas de socios, luego tenemos las cuentas de sorteos relacionadas. Todo esto significa que el capital de C, básicamente le debemos a C de los activos, menos los pasivos, una parte de 40000 dólares de la sociedad. Ahora, eso aumentará una vez que asignemos los ingresos netos aquí, que son 7000 a los socios y luego, si sacamos C, sacamos 2000 dólares, así que realmente solo les debemos 48000, así que eso va a ser lo mismo para cada socio. Vamos a decir. Oye, esta es su cantidad que se les debe. Esta es la cantidad que sacaron durante este periodo de tiempo, ya sea un mes o un año, y luego, si neteamos a los dos, esa es su cuenta de capital neto a partir de este momento, cerraremos los retiros como lo haríamos en un propietario, único a las cuentas de capital. Son cuentas temporales. Sin embargo, no forman parte de los ingresos netos. No forman parte del cálculo de los ingresos netos. No están en la cuenta de resultados. Por lo tanto, el ingreso neto calculado como ingresos menos gastos, nos da el ingreso neto. Los retiros solo reducen las cuentas de capital de las personas físicas, no de los ingresos netos, que se asignarán a todos ellos, ya sabes, a todos los socios en la Corte. Acuerdo de reparto de utilidades.